Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias S&N. Hoy viernes 28 de enero les informa Oliver Balbuena. Por supuesto agradecidos a todos ustedes que nos siguen aquí en Colorvisión, en el país y también afuera del país, por supuesto en nuestro canal de YouTube o en nuestras plataformas digitales. Iniciamos de inmediato. A pesar del retiro de la querella de Santa Arias contra su agresor Alexis Villalona, el hombre comparece este viernes ante un tribunal de Baní para el conocimiento de medidas de coerción por la golpiza que le dio a la mujer en hecho cuyas imágenes conmocionaron al país tras viralizarse en redes sociales. Jaycee Capellán se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Baní con todos los detalles. Jaycee, buenas tardes. Gracias a Ciescas y al mediodía inició el conocimiento de la medida de coerción contra Alexis Villalona debido a que el tribunal estaba a la espera de la llegada de Santa Arias pese a que ella desestimó la querella. Previo al inicio de la audiencia, Alexis Villalona aseguró que Dios es grande luego de que Santa Arias aceptara sus disculpas y procediera a retirar todas las acusaciones en su contra y guarda la esperanza de salir este viernes en libertad. Asimismo, negó haberle ofrecido a Santa dinero para que no continuara con este caso. De su lado, el fiscal de la provincia, Peravia, indicó que en el caso puede darse una conciliación, pero aseguró que con este hecho debe marcarse un precedente para evitar otro hecho similar. En tanto que la abogada del Ministerio de la Mujer, Lucía Burgos, indicó que se mantendrán firmes en el proceso de solicitud de medidas de coerción contra Alexis Villalona en conjunto con el Ministerio Público a pesar del retiro de la querella. Aunque en estos momentos se encuentran en un receso de al menos 40 o 50 minutos, vamos a escuchar las impresiones que más temprano capturamos de los de las partes. ¿Hubo ofrecimiento de dinero, Alexis? No, ninguno. ¿Y por qué repentinamente? ¿Por qué tú crees? Es que hay un Dios justo en el cielo, que Dios todo lo ve. Yo soy un hombre de trabajo, cometí un error y estoy arrepentido. Si hay conciliación, el escenario lo cambia todo. Esto significa que lamentablemente, si aquí nosotros cumpliéramos con el debido cumplimiento, al debido respeto que establece el artículo 68 en esta Constitución, el debido respeto impone que el Ministerio Público no puede seguir, aunque él quisiéramos. Nosotros estamos preparados en el día de hoy para que la sociedad dominicana tenga una respuesta y una señal clara y precisa que no va a tolerar el Ministerio Público que actitudes como estas, machistas, sigan afectando a los derechos fundamentales de las mujeres. Ratificamos nuestro compromiso con todas las mujeres dominicanas y la continuidad con Santa Aria. El Palacio de Justicia Santa Aria se entró en silencio y cabizbaja y no ha querido dar declaraciones a la prensa. Como ya adelanté, en estos momentos hay un receso entre 40 y 50 minutos, por lo que la audiencia tiene previsto reanudar entre las 2 y 20 de la tarde o las 2 y 30. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí para mantenerles informados en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios. En preparación para exigir la presentación de la tarjeta de vacunación con tres dosis, el Ministerio de Salud comienza desde este viernes la distribución de chalecos y carnets para identificar a los más de 1.600 inspectores PREMAD y coordinadores COVID que desde el lunes estarán encargados de supervisar el documento en el transporte colectivo y entrada a lugares públicos. Jessica Ceriano está en directo desde el centro de vacunación de la UAS, donde al igual que en otros puestos de inoculación, se incrementa la cantidad de personas que buscan el refuerzo anti-COVID. Jessica, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A tres días para que entre en vigencia la exigencia de la tarjeta de vacunación anti-COVID con tres dosis, los inspectores del PREMAD y los coordinadores a COVID-19 están listos para hacer cumplir con esta disposición. En el caso de los supervisores de PREMAD, serán los encargados de solicitar la certificación a los usuarios del transporte público a nivel nacional, incluyendo el metro y el teleférico de Santo Domingo. Nosotros estamos aquí hoy haciéndole un llamado a toda la ciudadanía, a la población en general y al sector transporte, que a partir del día 31 de este mes se estará pidiendo la tarjeta de vacunación en todo lo que se llama transporte. Ahora bien, aquel que no la tiene tiene que presentar una certificación de que se ha hecho la prueba de COVID y tendrá vigencia por siete días. A fin de evitar cualquier inconveniente que se pueda presentar a la hora de la exigencia de la tarjeta, los veedores fueron capacitados según las autoridades. Uno tiene que cumplir orden y yo mismo tengo las tres y de ahí vamos para las cuatro. A los niños le dan vacuna para que no se enferme y eso y da muy buen resultado. Esta vacuna también puede prevenir a uno la salud. Ante el aumento de personas que sobre todo este viernes buscaban inocularse con la tercera dosis, centros de vacunación extenderán el horario de trabajo. Se va a ampliar el horario y se va a trabajar corrido desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde o hasta que haya pacientes, todo el fin de semana. Vemos el flujo está muy bueno, ya las personas están aceptando venir a ponerse su tercera dosis. Destacar que el esquema de vacunación con tres dosis deberá de ser cumplido por todos los mayores de 18 años que deseen acceder a establecimientos comerciales y utilizar el transporte público. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.